Aseguran que en breve será entregado el informe con los resultados de la recuperación del caracol rosado para que sea autorizada su captura y comercialización sobre los detalles del proceso que se está llevando a cabo, abundó el presidente de la cooperativa pesquera en Cozumel, José Cantono. El pasado mes de marzo, a partir del 28 de febrero, que se levantó la autoveda del caracol, pues nosotros rápidamente hicimos la gestión ante la Zagarpa en el estado, de meter una solicitud para que nos puedan autorizar una cuota de caracol, o dos en su caso, porque la última cuota que se dio hace 10 años fue de 12 toneladas. Este lleva un proceso de gestión ante la autoridad, que primero es la Zagarpa en el estado, y posterior la Zagarpa, el oficio que le mandamos de la solicitud para que nos vengan a hacer la evaluación del caracol en el área de jurisdicción de la isla de Cozumel, pues realmente se mandó a Mazatlán en días pasado, la semana pasada, nos confirmaron que ya se había enviado el documento a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que están las oficinas centrales de la cona pesca. Tenemos este tiempo, este mes de abril, para que nos manden la solicitud, y posteriormente nos digan por parte del CRIP de Puerto Morelos poder realizar esos estudios pertinentes en todo lo que es la rada de Cozumel. De igual manera señaló que de las cuatro cooperativas que se encuentran en el estado, ya algunas han recibido sus primeras cuotas autorizadas de cuánto producto podrán sacar durante la temporada. Las cuatro cooperativas que estamos en el estado de Quintana Roo, Cozumel es una de ellas, de esas cuatro que tienen permiso, sin embargo todavía no está la autorización. Una cosa es contar con el permiso y otra tener la autorización para que tú puedas sacar el recurso. Entonces después de una auto veda de 10 años lleva toda una tramitología para poder acceder a tener el permiso, uno, actualizado, dos, la captura y cuota del caracol. Pero eso lo dictamina el CRIP de Puerto Morelos basado en el estudio que se hará en los próximos días o en el mes de mayo y posteriormente a lo mejor tengamos la posibilidad de que se pueda capturar en estos meses o posteriormente el siguiente año. Todo depende de la autoridad y yo tengo entendido que las tres cooperativas del sur de Quintana Roo, Banco Chinchorro, Ixcalac y Langosteros, ya ellos trabajaron su primera cota en estos días de abril, pero ellos sí estaban molestos porque de las cuotas que siempre les habían asignado, nada más les dieron nueve toneladas para las tres cooperativas en el estado, les tocó a tres toneladas. Cuando realmente la estadística de esos cinco años que ellos dicen que dejaron de capturar representa más de 30 toneladas, entonces ni siquiera un 5, un 10% les permitieron capturar a los propios pescadores, más sin embargo sí a los furtivos sacaron de masías y la autoridad nos da esa estadística, realmente es bastante. La excepción aquí en Cozumel es lo mismo, tenemos 10 años que se dejó de capturar el caracol, estamos haciendo la solicitud que es la parte que nos toca, la autoridad es la que tiene que dar la dictaminación con el CRIP de Puerto Morelos y posteriormente saber cuántas, ahora no sabemos cuántas toneladas nos pueden autorizar. Las últimas que nos dieron fueron de 12 toneladas hace 10 años, pero esperemos que la autoridad tenga concientización de que los pescadores, es un recurso de ellos y dejaron de capturar para hacer ahora sí una conservación y un manejo desde hace 10 años. Al final dijo que también se preparan para la temporada de langosta y manejar el producto vivo, que es uno de los más demandados en el municipio. Bueno, sí, de antemano el día 28 de febrero fue el último día de la temporada de la langosta, ya llevamos casi dos meses ahora sí sin actividad, la única actividad que tenemos son procesos y proyectos que en su momento se le autorizó a la gente por medio de Zagarpa, por medio de la autoridad, en este caso el Parque Marino, que estamos trabajando en el proyecto de la langosta viva para fortalecer la segunda pileta en los próximos días y tenerla activa cuando empiece el día primero de julio, el arranque de temporada. Esta vez en Cozumel, pues sí hubieron buenos apoyos en Parque Marino, uno de esos es la consolidación de la segunda pileta, que en su momento nos va a ayudar mucho para fortalecer la producción, la venta y el acopio del producto langosta vivo. Ya la gente de nosotros, que son 15 embarcaciones, empezamos con 13 el año pasado, terminamos con 7 y ahorita ya la actividad podemos decir que cuando arranque el primero de julio ya tendríamos casi 10 o 12 lanchas haciendo el trabajo de la actividad del producto vivo, en este caso la langosta. Esto también nos va a ayudar mucho a la economía del pescador y a sus familias porque con la segunda pileta tenemos el abastecimiento para poder recepcionar más producto y posteriormente llevarlo o venir, en su caso el comprador, a buscarlo porque ya hay la capacidad para almacenar hasta 500, 600 kilos. Cosa que el año pasado teníamos la saturación de la pileta con una nada más porque teníamos que estar llevando cada dos o tres días a la empresa para poder sacar el producto de aquí mismo de la cooperativa vivo y llevarlo. Ahorita con la capacidad que se va a tener de esas dos piletas, con el apoyo del parque marino, pues podemos tener la comercialización un poco más productiva y bajar más los gastos económicos de la cooperativa. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.